Ja 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 Siempre estoy pensando en ti mamacita Mi chaparrita Yo no sé Que voy a hacer Siempre estoy pensando en ti Yo me estoy envejeciendo De tanto esperarte De tanto pensar en ti Yo no sé bien que volverá Que tendrás otro amor Y que eres muy feliz Yo no encuentro la manera De olvidarte para siempre Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Día, noche, vida mía Yo, yo te quiero todavía Para qué voy a mentir Yo no sé qué voy a hacer Si tú ya no eres mía Cada instante de mi vida Siempre estoy pensando en ti Ay, qué tiempo es aquello, negra Yo no sé qué voy a hacer Si tú ya no eres mía Yo, yo te quiero todavía ¿Para qué voy a mentir? Yo sé qué volveré Si tú ya no eres mía Cada instante de mi vida Cada instante de mi vida Siempre estoy pensando en ti Yo no sé qué voy a mentir 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 Gracias.